Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. ¿Cómo es posible que dos niñas afroamericanas que vivían en los suburbios de Los Ángeles lograsen convertirse en grandes estrellas del tenis? La vida de Venus y Serena Williams no sería lo mismo sin la figura de su progenitor, Richard, que se empeñó en que sus hijas llegasen a lo más alto del deporte de la raqueta. En su momento, se cuestionaron muchísimo sus métodos. Algunos le acusaron, incluso, de que su único objetivo era hacerse millonario por encima de la felicidad de sus hijas. Unas acusaciones que Serena y Venus siempre negaron defendiendo la figura de su padre. De hecho, en la película que se estrenaba el pasado 21 de enero, El Método Williams, las dos deportistas y también productoras del film dulcifican la imagen de su progenitor y lo presentan como un hombre tremendamente cariñoso. Por dar vida al padre de las tenistas, Will Smith conseguía el globo de oro y es, sin duda, uno de los grandes favoritos para alzarse con el Oscar a Mejor Actor. Dale al play y conoce al hombre que llevó a Serena y Venus Williams a la cima del tenis mundial. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.